¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Carlos, hoy 9 de enero estamos celebrando tu cumpleaños y esa Serenata va de parte de tu esposa y de tu hija. Espero lo disfrutes en el sonido de Marcho Juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 Es un buen tipo y viejo, que anda solo esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir a tonto. Yo lo quiero desde lejos, pero somos tan cristinos. Es que deseo no decirlo, porque a mí hay milotinos. Mi viejo, mi querido viejo, a la tierra vida es lento. Yo, perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Yo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo, soy tu sangre, mi viejo. 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 Yo, soy tu sangre. Yo, soy yo. Yo en ti los recuerdos venus felices. Yo, soy tu madre. mi madre que tú eres su sangre que tú eres mi madre y tú eres mi madre y tú eres mi madre en el espacio y vuelvo con la actitud avanzada con el día ser grande en tu herido para no en tu casa y acompañar a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo porque mi madre es muy fuerte que eres muy inteligente que eres mejor y que hay uno hoy ya no quiero que pase en los años porque mi madre ya se ha caído se han cubierto y arroja sus manos y lleve sus cabellos por el señor de la llave porque tú puedes hacer un malo porque yo me he perdido en tu corazón se nos paró cuando se cansa Saludir tus pasos, yo quiero ser, quiero escurrir Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver ¿Qué vas a enseñar? Con nuestro cariño, con la tía, se acuerda por eso que se escuche Sí, señores, seguimos con más canciones Ahora para el rey, salamos Y viene la chavolita, don Carlos Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que... ¿Y cómo dices? Llorar, llorar y llorar Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¿Y cómo te quedas? Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras de la ley No tengo ruedas ni de vida Ni nadie quien me confeta Pero sigo siendo el rey Y en el caso del ritmo va de revisión Una piedra en el camino Me enseño que mi destino Es rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arreo Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar ya ver las palabras Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras de la ley No tengo ruedas ni nadie quien me confeta Pero sigo siendo el rey Nuevamente ese aplauso Sí señor, bueno Antes de seguir con las acciones No sé si la esposa O la hija Las palabras para Carlos Pues yo les doy una Muchas bendiciones a mi esposo Mis dos hijos Y a toda mi familia que me acompañó Les doy muchas gracias Por haberme acompañado No me lo esperaba A mi madre, a mi padre Los quiero mucho A mis hermanitos A mi hermanita Y a mi familia A Jackie, a John Que son mis pasiones para mí Y no Le deseo un feliz cumpleaños Que la siga pasando rico Y yo el fin Buenas noches Yo les doy gracias a todos por acompañarnos Pues en especial a mi papá Le deseo felices cumpleaños Felices cumpleaños Que cumplas muchos, muchos, muchos años más Que mi Dios y la Virgen lo llenen de muchas bendiciones De muchas bendiciones ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el aplauso fuerte, fuerte, que se escuche. Bueno, don Carlos, nuevamente con usted feliz cumpleaños, recibo un bonito detalle de parte de su mariachi, para que no olvide su canción tan bonita, el regalo de su esposo y de su hija. Antes de irnos, la ñapa, al que quiera escuchar, al que quiera escuchar a Carlos. Gracias. 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 ¿Está bien? ¿Está bien feliz? ¿Personamos? ¡Dios! Soy el aventurero y soy mi portavol, con todo lo que me gusta, me gusta pensar del juego. Me gustan las amas, sin la chapaqueta, la pata de las cuchas, sin la chiquitita, Son caraca, sin la cimica, sin los salidas, minatas, manatas, manatas, caras, bonitas. Y por eso vengo aquí cantándoles mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios, compadrito Carlos. El mundo me importa poco, yo con el que quiero, soy el verdadero y buen amigo, más sincero y a ver que juega Carlos, yo juego para acá y se para allá y lo mismo le tomo tequila restar y lo mismo puritito también he chapado, lo mismo le pago, yo tengo que un palo también, ojalá me traigo un cha 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 y yo soy el aventurero y a los suegros les respondo que si traen a sus hijitas que las cuide o no respondo, sí señor. Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios, yo soy el aventurero, yo soy el aventurero y hasta luego como como Padre Carlos, ahí nos vemos. ¡Aventurero y yo soy! Y este aplauso para ustedes que se escuchen de esta manera, se despiden su mal hecho como aquí, primera clase esperando que lo hayan disfrutado, hasta otra pasión que Dios los bendiga. Hola amigos ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales, un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Gracias por ver el video.